Mi viejita, quiero no ser de tu río, no quiero ver de tu rato, nada que me da por ella. Ay, 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 dicha, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Se sienten a mi bienita, dígame más de una vez Para buscarme querida, algo que va vos también Ay, 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 querida Mi tierna y santa viejita, que fue el Jesús de mi amada Dejéme darme un besito, mi madrachita vejada Ay, 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 querida Mi tierna y santa viejita, que fue el Jesús de mi amada Mi tierna y santa viejita Mi tierna y santa viejita, que fue el Jesús de mi amada Mi tierna y santa viejita, que fue el Jesús de mi amada Mi tierna y santa viejita, que fue el Jesús de mi amada Gracias por ver el video.